Arenal, negocios inmobiliarios, les da la bienvenida a Sierra de los Padres y los invita a conocer esta hermosa propiedad sobre dos lotes perimetrados, parquizados y con gran variedad de frutales únicos en la zona. Al ingresar, nos encontramos con una amplia sala de estar en desnivel con grandes ventanales al parque, que aportan agradables vistas y mucha luz tanto a la sala como al comedor, que se separa de la cocina por una barra desayunadora. La cocina, que posee conexión para lavarropas y una amplia mesada, conecta al jardín a través de un amplio ventanal. Completa la planta baja un cómodo dormitorio con placares y ventanales, con cortinas barrio y un baño completo. En planta alta, accedemos a un escritorio, amplio playroom con baño completo. La propiedad cuenta con servicio de gas natural, calefacción por radiadores, galería semicubierta, donde se encuentra la parrilla y el garage. Su valor, 230.000 dólares. Ajusticeo este segmento Arenal, negocios inmobiliarios. Comuníquese al 463-1545.